Y claro, los miércoles también tenemos algo más por cortesía de la Universidad del Valle de México y bueno, seguramente usted habrá visto alguna película, habrá leído algún libro sobre James Bond Ahora, ¿existió este personaje? En realidad James Bond sí existió Fue un ornitólogo y autor del libro Aves de las Indias Occidentales uno de los preferidos de Ian Fleming, el escritor de toda esta saga Ahora bien, el espía como el que se plantea en los libros y filmes pues definitivamente no existió aunque no podemos negar que de alguna manera este personaje influyó en muchos de los inventos que hoy en día son algo cotidiano como olvidar la motocicleta acuática precursora de los jet ski o el reloj que recibía mensajes tal como a la hora lo hace cualquier celular Con todo esto, muchas de estas películas han sido bastante entretenidas y han divertido a varias generaciones con las aventuras de este mítico personaje James Bond Bien, esta información ha llegado a ustedes este día por cortesía de la Universidad del Valle de México Yo les espero de la noche con la información del Estado del Tiempo